Bienvenidos al segmento de noticias con filósofo 777. ¿Te gustaría saber cuál es la nueva misión que creó el idiota este del bobo de Cúcuta? Espera unos segundos y ya volvemos. Bien, al parecer el bobo de Cúcuta tuvo una gran ideota, bueno él se la colocó como suya, pero más adelante vamos a explicar acerca de eso, donde para traer seguridad al país creó una misión que se llama la gran misión cuadrante de paz, para acabar con la delincuencia que se vive en Venezuela. Presten atención por favor. Yo creo que luego de haber experimentado todas estas políticas, ha llegado el momento de crear y resumir en una nueva gran misión todas las políticas de seguridad y que nadie se desvíe y que todos sepamos dónde está el esfuerzo principal, todos sepamos. Por eso yo le anuncio a nuestros compatriotas y le anuncio al país que he tomado la decisión de crear una nueva gran misión vinculada a la seguridad y ponerle todo nuestro amor, todo nuestro esfuerzo y todo nuestro cariño y se va a tratar de una nueva gran misión, la gran misión cuadrante de paz para el pueblo, cuadrante de paz para el pueblo, gran misión socialista donde nos vamos a empeñar como nunca antes con la experiencia ganada a construir el sistema de seguridad pública para nuestro pueblo, gran misión cuadrante de paz. Bien, como le dije antes, esta misión presuntamente según lo que él expone es que la había creado él, pero veamos a ver cómo mentiras, mentiras frescas siempre se equivoca. Esta misión fue propuesta el año pasado, nada más y nada menos que por el otro narcotraficante, Tarek Gelaizami, escúchenlo y presten atención. En los cuadrantes de paz, esa es la estructura de base, el poder popular organizado junto al Estado. De los temas que más preocupan a la ciudadanía en Venezuela es la inseguridad. Los asaltos y la violencia nos quitan la tranquilidad. Patria Segura se llama el plan a través del cual nuestro presidente, Nicolás Maduro, apuesta por devolvernos el alivio que todas y todos nos merecemos. Los cuadrantes de paz. Un cuadrante es una demarcación territorial que mide entre 2 y 5 kilómetros y en él intervienen varias instituciones. Las formas de intervención son diversas. Se optimiza la capacidad de respuesta estatal. En el país hay más de 2.000 cuadrantes. Venezuela es un país de paz. La participación protagónica del pueblo es necesaria para garantizar la vida de las y los venezolanos. Indestructible. En conclusión, este lunes 16 de julio, el Bobo de Cúcuta, el asesino de Miraflores, Nicolás Maduro, informó sobre la creación de la gran misión Cuadrantes de Paz, con la que buscaría conformar o coordinar nuevas políticas de seguridad pública a lo largo del territorio nacional. Durante su discurso en la graduación de 3.610 nuevos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, en la sede de la Universidad Experimental de la Seguridad UNES, el Bobo de Cúcuta aseguró que están trabajando para triplicar el número de personas que están a cargo de la seguridad de Venezuela. Esta nueva misión pasa a formar parte de cerca de los 27 planes de seguridad que se han implementado en el país durante el gobierno de Hugo Chávez y el actual Bobo de Cúcuta. Entre estos planes está la denominada Operación de Liberación del Pueblo, OLP, plan que se puso en marcha en 2015. De acuerdo con los datos del Observatorio Venezolano de la Violencia, OBB, para el 2017 cerca de 600 personas habrían perdido la vida a manos de funcionarios de los cuerpos de seguridad para que participaban en estos procedimientos. Maduro señaló que durante este nuevo plan de seguridad ciudadana se harán esfuerzos como nunca antes con el fin de construir un nuevo sistema de seguridad pública. Durante su discurso el mandatario venezolano hizo un llamado a los gobernadores de todos los estados y directores de la Policía Estatal para que ejecuten las acciones necesarias para que todos puedan incorporarse a esta nueva misión. Bien, ahora la pregunta en el trasfondo sería, ¿realmente esto se hizo para atacar la delincuencia? ¿O se está haciendo para atacar las protestas? Con la frase que siempre utiliza esta gente de candelita que se prenda, candelita que se apaga. Porque recordemos que en ocasiones las fuerzas de seguridad no han servido para reprimir en caso de delincuencia. Solamente sirven para reprimir o atacar cuando hay manifestaciones, porque hay hambre, porque el pueblo necesita agua, porque el pueblo necesita un servicio público. Y entonces ahí se aparecen a echarle plomo a los que están desarmados, pero no son capaces de caerse a tiros con los que realmente están armados hasta las muelas. Si quieren vengan al Táchira, váyase para las zonas del Táchira, que son zonas rojas, zonas peligrosas. ¿Por qué no han podido acabar con el sicariato en Colón, en La Fría? ¿Por qué no han podido acabar con el tráfico de combustible que hay en las zonas fronterizas, tomando lo que es la cuestión del puerto? ¿Por qué no han podido acabar con los grupos paramilitares que están encargados en la zona norte del estado Táchira? Entonces yo pregunto, ¿para qué Gran Misión Cuadrantes de Paz si no sirven para un carajo? Si realmente usted va a una casilla policial a buscar a un funcionario y no salen. Es más, en una ocasión, recuerdo que un amigo lo estaban extorsionando y se presentó ante el CICPC a colocar la denuncia y la sorpresa es que mientras está colocando la denuncia aparece un personaje a tomarle la declaración y resulta que el que le estaba tomando la declaración era el mismo que lo estaba extorsionando, que se había identificado como parte de un grupo paramilitar de Venezuela, de Colombia, perdón. Lo mismo ocurrió en otra ocasión, cuando a un capitán de la Guardia Nacional destacado en el Táchira se le fue a informar de un caso de amenaza, de extorsión también, de unos personajes que se hacían pasar por paranes y entonces venían a extorsionar a un comerciante y el comerciante fue a poner la denuncia ante el capitán de la Guardia Nacional en el comando y cuando el capitán le dice, no señor, ¿sabe qué? Yo le recomiendo que pague la vacuna, evite ese problema porque yo no puedo hacer nada, yo no lo puedo meter preso porque yo lo meto preso, más tardo yo como capitán en meterlo preso a que los jueces lo dejen libre porque los que tienen plata salen libres en menos de 24 horas y después mañana vienen y me matan a mí como un perro y no, yo no estoy dispuesto a morir por eso, así que yo le recomiendo que vaya, pague la vacuna o lárguese del país. Esa fue la respuesta del capitán de la Guardia Nacional. Bueno, esa es la información que les traigo. Entonces, ¿ustedes creen que realmente esto van a poder cambiarlo de la noche a la mañana? No, yo creo que más bien esta misión cuadrante de paz, como les dije en un principio, tiene mucho que ver con acabar las manifestaciones porque huelen, en el ambiente se huele que vienen manifestaciones como en el día de hoy que amaneció Cumaná en las calles. Entonces, déjame tu opinión en la caja de comentarios, ¿qué piensas acerca de este tema? ¿Será que realmente es para proteger al venezolano o a las personas que caminan en el territorio nacional para protegerlos contra la delincuencia o es para pagar lo que vamos a hacer en la calle? Porque se les viene, quieranlo o no, las calles están que arden. Un abrazo rompecostillas, mil bendiciones, regálame un like que no te cuesta absolutamente nada. Gracias. 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 Gracias.